Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos este martes contra Ahmad Khan Rahami, el hombre acusado de los ataques con explosivos en las ciudades de Nueva York y New Jersey. Sin embargo, el sospechoso no compareció ante el tribunal, pues aún se recupera en un hospital por las heridas de bala en su enfrentamiento con la policía. Contra Ahmad Khan Rahami pesan cargos por uso de armas de destrucción masiva, destrucción de la propiedad, atacar con una bomba a un lugar público y uso de artefactos destructivos, por lo que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua de ser encontrado culpable. La Fiscalía ha solicitado que Rahami sea trasladado hasta la sede del tribunal en Manhattan para la lectura formal de los cargos, pero la comparecencia ha sido aplazada. Las autoridades indican que recuperaron del teléfono celular de un familiar un video grabado dos días antes del ataque del barrio de Chelsea, donde Rahami aparece quemando material incendiario en el jardín trasero de una vivienda. Por su parte, la Casa Blanca indicó que todo apunta a un atentado terrorista. Hay mucho trabajo de investigación que debe hacerse para conocer más sobre este individuo, para aprender más sobre quién era y con quién se asociaba. Queremos asegurarnos que entendemos exactamente qué pudo haberlo motivado. Por otro lado, el FBI emitió hoy una alerta en la que pide la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a dos hombres que aparecen en imágenes grabadas el día 17 por cámaras de seguridad en la calle 27, donde se encontró el artefacto que no llegó a detonar. Estamos muy interesados en hablar con ellos y averiguar un poco más sobre dónde estaban y cómo llegaron a este bolso. Hemos mirado el video varias veces y se nota que estaban caminando por la calle. Vieron la bolsa en la acera, la abrieron, quitaron lo que resultó ser un dispositivo, una olla a presión, la colocaron en la acera, envolvieron la bolsa y se la llevaron. Los bombazos son los últimos de una serie de atentados llevados a cabo en Estados Unidos, inspirados o perpetrados por simpatizantes de grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico.